...alta de la alineación en esta victoria del equipo de Hermosillo. Vamos a los mejores momentos, vamos al resumen del partido de este día en la capital sororense. Así es, estuvo el partido del día de hoy, Mike Kickham. El día de hoy por el equipo de los Daranjeros de Hermosillo, Conor Wade, por el equipo de los Venados y Reinaldo Rodríguez, conectando el levantazo que traía la carrera por el equipo de los Daranjeros de Hermosillo. Hoy Reinaldo Rodríguez en el primer episodio colaboró en la tercera entrada también. Llegó su tercer cuadrangular de la temporada y los Daranjeros en ese episodio número 3. Hicieron el primero de dos rallies grandes, 6 anotaciones, desfilaron 10 de Hermosillo. Juliana León en este fly a Jardines Central trajo una carrera más. Roberto Ramos desplazándose a la pentágono y así Hermosillo ya tomaba una cómoda ventaja. Norberto Oveso, hoy como primero en el orden, tuvo jornada de dos imparables. Trajo una carrera más, rally de 6 carreras y 6 imparables. En esa tercera entrada, Wild Pitch de Carlos Morales. Irving López a la registradora. Una carrera más para el conjunto de Hermosillo y todavía faltaba Kevin Flores. También conector imparable, 7 a 0 se puso el juego en ese capítulo. En la sexta entrada le colgaron, bueno, le cortaron la racha de ceros consecutivos a Mike Kickham. El imparable productor a Jardines Centrales de Ramón Ríos. Luego este batazo elevado de Alex Levy a Jardines Derecho que trajo a Pineda con la carrera número 2. Fueron todas las anotaciones, 6 capítulos hoy para Keehan de 12 carreras. Y en el octavo episodio, otra vez el equipo de Hermosillo después de dos outs. Cardona pegó el imparable productor. Yadier Hernández anotando, Reinaldo Rodríguez también. Y todavía faltaba el bombazo detrás de la barda de Jocho Rodríguez. Segundo cuadrangular en la campaña. Rally ahora de 5 carreras en el octavo episodio. Y Hermosillo terminó barriendo a los venados de Mazatlán. Hoy les ganó y por paliza 12 carreras contra 2. Juan Macías sacó los últimos outs. Gran jugada de Jocho Rodríguez en este batazo. Así oscar la historia. Cada equipo de Hermosillo, tres partidos de esta serie en el estadio. La victoria para Mike.